Hay barrios donde pueden comprar una casa y como si fuese un alquiler pagar y que sea su casa propia, por ejemplo esta. Y por una casa como esta podes entregar entre 20, 30, 40 mil dólares y 50, pero la cuota más o menos oscila entre los 4 mil y 5 mil dólares. Estamos hablando de una casa en Cape Coral, ¿sí? Que van a ver, tiene la entrada, estar comedor, cuadros acá, un estudio, muy bueno. Ahí tenemos un baño, un baño social de servicio, ahí tenemos un living completito con el tele puesto así como en un cuadro. Todo lo demás decorado, miren la cocina lo que está, hermosa la cocina, van a ver que tiene una mesada en el medio. Ok, bueno si estás en esta parte ya es porque realmente estás viendo todos los videos que hice para vos y estamos entrando al barrio que te comenté de la familia amiga que hizo la casa de cero en un barrio tal cual lo que hacemos allá, pero bueno, donde están regulados hasta los troncos que podes poner de una palmera. Bueno, miren, entramos, es un barrio que está totalmente terminándose, así como ven ahí, es una parte que está en obra y como ven acá, es como está, ya casi terminado. Fíjense que hay algo muy loco, que van a ver que cada casita tiene su palmerita, su arbolito, su todo. No le pueden poner nada distinto a la otra, miren. Esta es una obra, ¿ves? Así está de la obra. A medida que vamos pasando van a estar más avanzadas, 100%, ahora van a correrme la máquina y puedo pasar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Nos podés contar cuánto gana aproximadamente por hora una persona tras la construcción? Depende del rango. ¿El más alto? Hay unos que ganan hasta 40 a la hora. ¿40 a la hora y el más bajo? Hasta 3 días y 6. 6. ¿Y vos? Yo. Yo lo van tocando por producción, gano al día, 140. 140 al día trabajando en la construcción. ¿Qué haces en la construcción? ¿Durlock? Dryport. ¿Qué es eso? Finish, finish dryport, lo acabado por dentro. Ah, lo que es terminación fina. Bueno, chau rey. Gracias. Ok, ahí le preguntamos qué nos dijo eso. Bueno, cuídense. Chau. ¿El cliente estará en blanco? ¿Eh? Estará en blanco. Ahora entramos a la parte del barrio más terminado. Van a ver. Cada casita con sus 3 palmeritas. Miren, 3 palmeritas y el arbolcito ese. 3 palmeritas y el arbolcito. Nada puede fallar. Todo tiene que ser igual. Por acá, por acá, por acá. Acá está la casa de mis amigos. ¿Qué te pasa? ¿No voy a...? Escuchame, tengo que meter el auto adentro por si llueve. Bueno, ya revelé quién era la familia mía. Todo el barrio está terminado así, como lo ven. Un sueño. Un sueño americano, bro. Esta es una de las partes que les quiero comentar en este escrito que hice, en este e-book, donde hay barrios donde pueden comprar una casa y como si fuese un alquiler pagar y que sea su casa propia. Por ejemplo, esta. Este es un barrio que está de 0,8 en las afueras de Miami, un poquito más afuera. Se llama Miramar, la zona. Y por una casa como esta podés entregar, si sos americano, entre 20, 30, 40 mil dólares, 50. Y si sos extranjero o tenés una sociedad, te pueden dar un down payment un poco más alto, todo de 400, 300, 500 mil dólares. Pero la cuota más o menos oscila entre los 4 mil y 5 mil dólares. Todo esto es algo que tenés que saber si estás pensando en invertir en Miami, en hacer cosas en Miami. Como somos extranjeros, tenemos tasas un poquito más altas, pero no imposibles. Y claramente, si tenemos social, que es el numerito que les dije, tienen posibilidades de acceder como si fuera un americano. Miren qué hermoso. Un año de obra. Les dejé un video completo cuando lo hicieron, para que la puedan ver. Y no se puede modificar nada, lo que les comentaba yo. El tronquito de la palmera, las tres palmeritas, el arbolito. Está todo, todo, todo medido y pensado para que no se pueda modificar absolutamente nada. Todo tiene que tener un permiso, todo tiene que tener un tiempo. Y bueno, el barrio está prácticamente nuevo. Es un terreno entero. Donde el negocio más grande no lo hacen haciendo las casas, sino que lo hacen sacando del lago. Que ya se los voy a mostrar que está aquí. El lago tiene 10 metros de profundidad o 12. Y todo lo que sacan del lago lo usan para hacer lo que son áridos. Esto que ven acá. Calles y demás. Y ahí hacen un negocio gigante sacando todo lo que hay adentro del lago. Creo que ese lago le hicieron algo de 20 millones de dólares. Algo así, si no me equivoco. Y bueno, una casa así, más o menos ronda en el pozo y todo. Entre 700 y 900 mil dólares. Y se puede vender hoy en 1.2, 1.3. Y les voy a mostrar porque me gusta mostrarles con claridad. Si vos abrís el Red Fine acá, vas a ver que podemos poner cerca. Ahí les muestro. Ok, vamos a poner For Sale. Tenemos. Van a ver que tenemos acá las casas a la venta. 900, 1 millón, 1 millón 100, 1 millón 200, 1 millón 300. Miren, increíble, ¿eh? Esta misma casa en su momento quizás la hicieron por mucho menos. Acá está el lago que les digo. Donde sacan todo para hacer los áridos. Esta es una pequeña plaza. Cada casita tiene su patio. Lo pueden acercar o no acercar. Pero después es todo muy así, abierto, muy natural. Hay peces acá, me contaba Ale. Miren qué bueno. 12 metros de profundidad. El mayor negocio está acá, en el lago este. Buena, Ale, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá nos va a contar Ale la historia de esta casa, que es una casa que compró el terreno, la hizo los planos y la vendió antes de construirla a una gente que estaba interesada en construirla. ¿Puedes contarme un poquito cómo es el negocio? Esta casa inicialmente se compró el terreno, es un terreno triple, es uno de los terrenos más grandes, que son las áreas de que el coro es residencial. ¿Hay terrenos de 5.000 metros, de 10.000 y de 15.000? Correcto. No, este tiene 34.000 pies cuadrados, solo tiene 15.000. 15.000, bien. Este terreno se hizo el garaje triple, para que ahí hubiera más espacio. La casa tiene un total de 5.000 pies cuadrados total, incluyendo los garajes. Bien. Y se le tuvo que hacer porque tiene agua en la parte de atrás. Ahora te muestro, tiene un seawall. El seawall también es parte de lo que hay que hacer para tener menos setbacks en la parte de atrás de la casa. Ok. ¿Y más o menos cuánto fue la rentabilidad de tu proyecto? Esto es todo alrededor de medio y medio de oro. ¿Y se vende en...? Ahora mismo esta casa la presidaría en los 800 altos. Ok. Ahí tenemos una rentabilidad. ¿Y tiempo de obra más o menos entre tener el terreno, los permisos, sacar al bubo si estaba el bubo? No estaba el bubo, pero lo que más se demoró fue el seawall, atrás que ahora te voy a mostrar, se demoró como 6 meses el seawall. Después de ahí, un proyecto de un año aproximadamente. Un año. Tenemos la compra del terreno, que es relativamente simple, después tenés que presentar planos y demás. Por ejemplo, si hay un huracán como hubo en estos casos, no te dan permiso para construir porque están con todos los huracán, ¿verdad? Se atrasaron después del huracán que hubo aquí en el área, pero ya están bastante ágiles. Ya se demoran unos dos meses, tres meses en darte todos los planos. Una vez tenés los planos, dos meses y podés empezar a construir con cualquier constructor que vos quieras de acá. Yo usualmente uso locales de acá del área. Locales del área. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el seawall, que es lo que dicen que hicieron atrás para ganar un poquito más de lote. Y lo que se le hace es un muro de contención de cemento. Ah, le hacen un muro de contención de cemento. El muro de contención debe estar como en 15 o 20 mil dólares hacer esto. Todo el muro. Todo el muro. Ok. Ok. Está bien. Vamos a verla por dentro. ¿Cuántos metros tenía 5 mil, no? 5 mil 200 pies cuadrados tiene en total. 5 mil 200 pies cuadrados, ya le decía cuánto es el metro y tiene el metro de tres cuartos y de dos baños. Tiene, ustedes dicen acá un hilo, un hilo cobre, para una casa para los suelos. Obviamente. Que tiene un hilo que está puerto, tiene un aire colisionado que funciona aparte, eso puede cerrar acá, si quieren tener privacidad. Y entonces en esta área tiene sus kitchens, que aquí van a la cocina. La casa independiente, cuarto y baño en esta área con un aire colisionado independiente. Bien ahí. Y acá entonces tiene otros dos cuartos. Del lado ya tiene tres cuartos más. Tres cuartos más. El baño. Uno. Dos. Y acostumbran a hacer el otro para el otro lado. Y ya. Perfecto. Más que está del lado ya. Miren ahí son los planos. Más o menos hablábamos recién. Que la construcción esta puede demorarse un poco más. Aproximadamente seis meses más porque demoró la contención del muro. Y bueno, es solamente por eso que demora. Generalmente demora mucho menos. Y se vende muy rápido. Se vende en un mes. Está en el mercado y se está vendiendo en un mes. Vuela. Se preguntarán por qué. Un americano cuando aplica un crédito de esta casa. Va a poner un 3% si es su primer casa. Si es otra casa más que compró. Puede poner un poco más de down payment. Se llama cabo de entrega. Pero el 3% de semejante casa son 20 y pico mil dólares. Depende del valor de la propiedad. Bueno. Es el 3% del valor. Ok. Y después de cuenta pagaría entre 3, 4. También depende del valor también. Y depende del interés que agarren. Pero es bien bajo el down payment. Bueno. Otro dato. Todo por afuera es concreto. El techo es de madera. No es de losa como hacemos allá. Miren. Pero acá adentro. Está todo revestido. Y nos acaba de contar Alain que. Tiene una parte acá. Que es la que vimos hoy. Apenas empecé el video. Donde si la gente quisiera. ¿Sí? Hace un departamentito. Cierra esto. Que era anterioridad para los suegros. Pasable. Cierra esto para sus suegros. Y alquila esta parte como si fuese un departamento de la casa. Que lo pueda alquilar. Es que casi hoy se está alquilando en 2 mil dólares. Y tiene la posibilidad de hacer una cocina acá. La entrada. Un pequeño living. Un cuarto y un baño. ¿Eh? Tu. Tienes un departamentito de un dormitorio anexado a tu casa. Que podés dividir y alquilar en aproximadamente 1.800 dólares. Y pagás la mitad de la cuota a la casa. Tuki. Ahí lo tienen. Bueno. Espero que les esté gustando. Y si están interesados en alguna inversión como esta. Vamos a estar haciendo un super pool de inversión. Así que. Ahí vamos a estar comentándoles lo que se viene. Esta es una de las casitas. ¿Ven? El estilo de casitas que hay acá en Cape Coral. Uy. Baja, baja. Anda, marcha atrás. Para, para. Anda, marcha atrás. La puta. Anda, marcha atrás. Para, para. Me conecté con el canelo. Para. Ok. Ya estuvimos recorriendo un montón con Ale y la fría. Vamos a comer algo por acá. ¿Cómo se llama el lugar, Alain? Se llama Pinchers. Pinchers. Che, Alain. ¿Podés contarme un poco para YouTube tu cuasi historia? ¿Hace cuánto estás acá en Estados Unidos? Estados Unidos. Sí. Desde que tenía nueve años. Tengo 37 ahora. 37. Gente, se dedica a hacer lo mismo que hacemos nosotros en Argentina y recontra, recontra, recontra concurrente. Esto de, de hacerle dar, girar el dinero y es muy clave lo que dijo, que hay que hacerlos girar rápido, ¿no? Sí. Tienes esposa, hijos, estás residiendo y viviendo acá. Tengo mi familia acá. Nos jugamos en Miami hace cuatro años para, para aquí, para, para Cape Coral. Y sí, tengo dos niños y mi esposa. Ok. 37, dos pichoncitos. Tiene hermoso que duerme en la cama todos juntos porque puso las dos camas como yo que lo hacía en casa con Roxy. Así que, un placer conocerte, la verdad. Un placer, hermano. Gracias por todo. Pero no dijiste, ¿dónde sos? De cubano. Cubano, amigo. Me encanta que me hablas. Y nos trajo comer en un lugar, acá, miren. Igual que el náutico. La marina, lo mismo. Qué lindos botes, boludo. No, es bien americano, es divino. Por donde mire. Es un lugar así tan lindo para el año. Está lleno ahora mismo. No, pero esto está bueno, bueno. Es otra onda, boludo. Bueno, acá algo que nos contaba también, chicos, es que no suele juntarse mucho la gente en Miami, como acá, a tomar un café, a charlar y apenas llegamos a la casa nos invitó a un café, nos hizo bajar. Como que la vida social allá es muy pan, pan, pan a fondo, ¿no? Y acá, bueno, como le encanta esto. Vamos a comer algo por acá sentadito. No, no, este lugar es bien americano. Estamos cada vez en un lugar más americano que el otro. Literalmente casi no hay latino. Y es todo muy una onda americana. Es divino. Me encantó. Por si estuvimos afuera. Ahora vamos a comer por acá. Oh, 0,4. Y quiero una rosquilla. Hay pescado. Estamos en un lugar bien de pescadores. Esto de pescadores, pescadores, no? Hay cagrejos. Ah, se muere cuando vengan, no? Mirá, hay pescado, no? Todo exhibido. Allá hay tiburones. Bien de islas es. ¿Vean? Uh, un mero gigante. Qué buen lugar, güero. Vamos a entrar a un famoso open house. Que es la casa para que puedan entrar a verla los compradores y puedan ver el modelo. Así que quédense mirando. En el parking suelen hacer otra casa al día de mañana cuando ya la vendan. Esta constructora. Y nada, está toda embobladita para poder mirarla. Así que vamos a entrar a ver como si fuese un showroom. Acuérdense que estamos buscando acá en la zona de Cape Coral. Y les muestran todo para poder entrar a verla. A ver si me dejan filmar. Hola, vengan in. Ah, ok. Estoy filmando, ¿está bien? ¿Estás filmando? Sí, claro. Ok. Sí. En el cuarto momento en el... En el cuarto de la casa. En el cuarto de la casa. Por ejemplo, todos los... Sí, sí. So, con tu piel. En el cuarto de la casa. En el cuarto de la casa. En el cuarto de la casa. Todo tienes. Resto fácil. ¿Se publicita para casa? Sí. Y me preguntan... ¿A tour? Sí. ¿Por qué no te vayas a esa puerta? Sí, yo voy a la puerta de la casa. Y te encuentro en la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. Así que si te vayas a filmar, al menos te vayas a la puerta de 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 la puerta. Porque esto es un garaje. Este es una casa de tres. Ah, ok. 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 Ok, perfecto. Ok? Ok. 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 ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Kim. Ok. ¿De dónde estás? Estoy de Boston. Ok. ¿Y estás trabajando? ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? ¡Estás trabajando! ¡Woo! ¡Estamos adentro! ¡40 años de aniversario de este año! Ok. ¡Nice! Ok. Esta casa cuesta 500 mil dólares y se las voy a mostrar un poquito más al detalle porque Ale no sé que me habrá filmado. Así que voy a arrancar por la entrada y voy a seguir por toda la casa. Esperen que estaba subiendo justo las historias estas. Vamos a arrancar por acá. Miren. Estamos hablando de una casa en Cape Coral, ¿sí? Que van a ver. Tiene la entrada y está toda decorada. Acá tiene un estar comedor. Miren qué bueno. Todo decoradito, todo perfecto, impecable. Cuadros acá. Está presentada para venderse así como la ven. Acá tenemos un estudio. Muy bueno. Muy bueno. Todo el detalle. Ahora vamos a preguntarles si la venden con los muebles o sin los muebles. Aquí tenemos un baño. Un baño social de servicio. Aquí tenemos un living completito. Con el tele puesto así como en un cuadro. Todo lo demás decorado. Miren la cocina lo que está. Hermosa la cocina. Van a ver qué tiene la mesada en el medio. Buenísimo. Ahí está la cochera que vimos hoy. Pues estábamos ahí. Lavadero. Sala de máquinas. ¿Cuánto es el score fee? 180? 186. Tenemos acá una pieza hermosa de niños. Un baño compartido. Hermoso. Y otra pieza también de niños. Muy, muy linda. No tienen telas las piezas. Eso me parece raro. Están impecables. Bueno, tiene acá los lugares para guardar ropas. Seguimos por acá. Volvemos a donde entramos. Y vamos a ir a ver el dormitorio principal. Tiene un pequeño patio ahí. Ya tiene el cuarto principal. Está perfecto. El detalle. Está hecho al detalle, al detalle, al detalle. La cama, todo. Pequeño patio. Y allá el baño. Un vestidor. Un baño grande. Con ducha. Acá. No hay bidés. Obvio. Doble bacha. Y bueno. Espero que les haya gustado. Estamos empezando a hacer unas inversiones acá. En Cape Coral. Y estamos también por hacer algunas cosas buenas. Para todo argentino que quiere invertir con nosotros acá. En la rentabilidad de la hostia. En dólares. Moneda dura. Así que nada. Los invito a que manden un correo. TerranovaSRL.com Si quieren entregarse más cosas para inversión como esta. Para que dimensionen el negocio. Ellos venden 1700 casas por año. Y si vos las compras hoy. Tenés una entrega recién en 18 meses. Y te aseguran. Quizás si la querés vender en esos 18 meses. Subió 100 mil dólares. Increíble. Imaginate. Hacen 1700 casas por año. Y no tienen entrega. Lo que es el mercado inmobiliario. Que está totalmente colapsado. Y totalmente. Como es de movimiento. Se vende. Bueno. Terminó el viaje a Cape Coral. Salud señores. Gastón. Ale. Pablo. Nos volvemos. Un super asado. Una mansión tremenda. En la aventura. Que se la voy a mostrar. Chau. Olen. Ya, y ahora...